El titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, informó que los huracanes Ingrid y Manuel afectaron un total de 612.000 hectáreas sembradas con productos agroalimentarios, de los cuales 310.000 resultaron con pérdidas totales en 19 entidades federativas del país. Detalló que los estados con más daños en el sector agropecuario fueron Guerrero, con 129.000 hectáreas siniestradas, Michoacán con 39.000 y Tamaulipas con 35.000 hectáreas en cifras cerradas. Durante su comparecencia ante las comisiones de la Cámara de Diputados, el funcionario informó que tan solo en el estado de Guerrero se han entregado ya 300 millones de pesos de diversos seguros, entre ellos el catastrófico que cubre los activos agrarios, ante eventualidades como sequías, heladas, granizadas, nevadas, ciclones, tornados, inundaciones y lluvias torrenciales. Adicionalmente, dijo, se han dispersado 104 millones de pesos del componente de atención a desastres naturales y 30 millones más del paquete tecnológico, así como 22 millones de los proyectos de agricultura y autoconsumo a pequeños productores, 10 millones del proyecto de prevención-manejo de riesgo y 40 millones para el rastro en el municipio de Acapulco. Enrique Martínez precisó a los legisladores que la superficie total de tierra de cultivo en México supera los 22 millones de hectáreas, por lo que el área siniestrada representa cerca del 15%. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín